Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos nuevas filtraciones, no esperábamos que saliera nada Pero, al parecer, se han descargado unos cuantos datos ahorita en la madrugada Las cuales incluyen una nueva estructura y un nuevo personaje Y tenemos nueva estructura Así es, la estructura de Full Metal Desperado se viene Esta caja está planeada para salir el día de hoy 23 o el día de mañana Muy probablemente sea el día de hoy en la tarde Así que, si les interesan las cartas que vamos a ver, pues ahí váyanse preparando Y bueno, esta incluye 4 nuevas cartas Obviamente todas las demás van a ser cartas viejas De hecho, aquí en el banner vemos una carta UR vieja Creo que es de las primeras cajas, la primera o la segunda caja No recuerdo bien, pero bueno, es una carta para revivir que pagas 1500 Si la quieres ver, pues ahí está en el juego ya Y bueno, vamos a ver cuáles son estas nuevas cartas Primera carta, la carta insignia de esta estructura Desperado Barrel de Aragón Dice, si un monstruo de oscuridad máquina que controles Es destruida por batalla o por efecto de una carta Puedes convocar de modo especial esta carta desde tu mano Una vez por turno durante la battle phase Ese es un efecto rápido Puedes tirar 3 monedas y destruir monstruos boca arriba en el campo Hasta el número de caras que hayas tirado en este lanzamiento de monedas Si salen 3 caras puedes robar además una carta Ok, ok, bueno el efecto se convoca especialmente Está decente eso Y luego dice, esta carta no puede atacar en el turno en el que activa este efecto Si esta carta es enviada al cementerio puedes añadir un monstruo de nivel 7 o menor Con un efecto de tirar monedas desde tu deck a tu mano Ok, vale, le da un poco de soporte a los decks de Barrel Dragón Bueno, los decks de monedas más bien Vale, vale Luego tenemos BMI4 Blast Spider 4 estrellas, 2200 de defensa, ok Dice, una vez por turno puedes seleccionar un monstruo máquina de oscuridad que controles Y un monstruo o que arriba de control de tu adversario destruyelos Si un monstruo de controles que originalmente sea un monstruo máquina de oscuridad Destruye a un monstruo de tu oponente en batalla O por efecto de una carta y lo envía al cementerio Puedes infligir daño a tu oponente igual a la mitad del ataque original De ese monstruo destruido y enviado al cementerio Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Ok, ok, hace mucho daño al oponente ya con esta cosa Y además que te permite hacer el efecto del Barrel Dragón O sea, destruyes un monstruo tuyo y destruyes un monstruo del oponente Y al mismo tiempo se convoca el Barrel Dragón de esa tu mano Entonces ahí está el combito Luego tenemos Aleado Yenex Aplastador 4 estrellas, 1000 de ataque, 2000 de defensa Dice, una vez por turno Cuando un monstruo con el mismo atributo que esta carta es invocado de modo normal en tu campo Puedes seleccionar una carta de control de tu adversario y destruyela Ok, si se fijan es una máquina a oscuridad Entonces también va bien con el deck Pero la verdad creo que es un poco lenta O sea, tienes que convocarla primero Y luego convocar a otro monstruo de oscuridad máquina Entonces, no lo veo tan útil que digamos Pero bueno, es la carta R Y la última carta SR Máquina Armored Unit Esta carta la usaba Zane De hecho, yo pensaba que iba a salir en la caja grande de los ciber dragones Pero pues no salió Dije, ah bueno, tal vez en una estructura de ciber dragones Y pues ahora está saliendo aquí Entonces, vaya esa teoría Y esta carta dice Una vez por turno, cuando un monstruo máquina es destruido en batalla y enviado al cementerio Puedes convocar de modo especial un monstruo máquina desde tu deck Que tenga el mismo atributo Pero menos ataque que el monstruo destruido y en el cementerio Vale, vale Esto simplemente es para sacar más monstruos Para nunca dejarte con nada Esto va a ver con los ciber dragones Porque siempre convocas a uno muy poderoso O sea, uno de fusión Te lo destruyen Sacas a otro ciber dragón Y ya con eso, pues te queda protegiendo Y puedes hacer una fusión después Bueno, por lo menos así lo usabas Zane Vale, vale Más soporte a máquina Ustedes digan que opinan en los comentarios O sea, justamente sacó una estructura de máquinas Precisamente junto con la caja grande No es directamente relacionada a los ciber dragones Pero bueno Es algo similar Así que ya estaré leyendo en los comentarios Que es lo que opinan sobre esto Luego tenemos Promociones Tres sobres y una UR Y si se fijan en la imagen Están las últimas cuatro cajas Entonces, es obvio que esta promoción Va a venir pronto Porque si no, no estaría ninguna de las cajas Estaría como que blanco Yo supongo que esta promoción Tiene que salir antes del campeonato mundial Y supongo que va a ser para la celebración De los 100 millones de descargas Así que váyanse preparando Muy posiblemente por ahí del día 20 y tantos O los primeros días de agosto Tendremos esta nueva promoción De tres sobres y una UR Luego tenemos nuevas habilidades Para el evento de duelos tag Ya sabíamos que lo de Leo, Joy y Jaden Jubel Era para evento tag Y ahora ya nos confirman Con estas tres nuevas habilidades Para dicho evento La primera es para Leo Mensajero de el amor y la justicia Dice Cuando tus puntos de vida tag Son menores o igual a 4000 Tu compañero Leo Convoca a un Power Tool Dragon Al campo Al principio de su turno Solamente puede usar esta habilidad Una vez por duelo Ok, vale No es tan guau Pero ese es el primer torneito De ese duelo tag Así que no hay ningún problema Luego dice Regreso del Slash Dragon Cuando tus puntos de vida Sean igual o menor a 2000 Tu compañero Joy Convoca de modo especial Un Slash Dragon En el campo Al principio Su turno está habilidad Una vez por duelo Vale, ya el Slash Ya es un poco mejorcito Y por último Tenemos Ultimate Contact Fusion Dice Cuando tus puntos de vida tag Son igual o menor a 2000 Tu compañero Jayden Jubel El nuevo personaje Convoca a héroe elemental Divine Neos Al campo Al principio del turno Solamente puede usar Este efecto Digo, esta habilidad Una vez por duelo Vale, vale Están bien esas últimas dos Divine no me acuerdo Que hace Pero bueno Prácticamente Ya nos volvieron a decir Que Divine Neos Lo más probable Es que sea El Monster Insignia De Jayden Jubel Y obviamente Quieren estrenar A este nuevo personaje En algún otro evento Y por eso Lo están poniendo ahorita En el evento de duelo tag Muy probablemente El evento de duelo tag Venga para agosto Y también Muy probablemente Para agosto Se venga El carnaval De Leo y Luna Ahora ya también tenemos Cuáles van a ser las rondas Ahora Este nuevo evento Parece ser que Va a estar diferente Porque antes eran Los atributos Bueno, los tipos de monstruos Uno contra otro Pero ahora si se fijan Ya son los monstruos en sí Y bueno, vamos a leerlos El primero es Héroe Elemental Neos Contra John Warrior Luego Cyber Dragon Final Contra el Ancient Gear Golem Luego Dark Magician Contra Dark Magician Girl El cuarto va a ser Blue Ice Dragon Contra Red Dragon Archfiend Y el quinto Es el Power Tool Contra el Ancient Fairy Y bueno, el último Es prácticamente Leo contra Luna Siempre es así, ¿no? En el evento Del carnaval De Esparroba Siempre era Psíquicos Contra máquinas Porque, pues bueno Esparroba usaba Psíquicos y máquinas Pero si se fijan Ahorita No sabemos Cómo va a ser el evento Especialmente Porque tanto Neos Como John Warrior Son monstruos guerreros Cyber Dragon Si ve dragón Contra Ancient Gear Son monstruos Son monstruos Máquina Dark Magician Son monstruos Spellcaster Y dragón blanco Gesul Contra el Red Demon Es dragones Entonces, si se fijan Es el mismo Tipo de monstruo Uno contra otro No sabemos Si vamos a estar obligados A usar Si o si Ese tipo de monstruo O que onda Y ya Lo único que tenemos que hacer Es elegir cualquiera De los dos Pero si o si Tenemos que usar Ese tipo de monstruo Entonces, pues vamos a ver Cómo será esta vez Vamos a ver Qué es lo que hace Konami Esperemos que si Nos obliguen a usar Si esos tipos de monstruos Para que el evento Si tenga algún propósito Lo único malo es que Ahora Les va a hacer El mismo tipo de monstruos Entonces Siempre va a hacer El mismo deck Contra el mismo deck Siempre va a hacer Mirror Match Así que, pues bueno A ver cómo A ver cómo lo maneja Konami Y por último tenemos Nuevo personaje El ID De un nuevo personaje Se ha añadido Y este es Carly Carmine Ojo No es el Dark Signer Ya que el Dark Signer Ya tenía su propio ID Ahora ya tenemos Otro Carly Carmine Ahora Esto no signifique Que nos vayan a dar A Carly Carmine Y a la versión oscura La Dark Signer Sino que puede ser Que esta Carly Nada más la usen Para el evento De la Dark Signer Primero veamos A Carly normal Luego se convierta En Dark Signer Y luego ya nos enfrentemos A ella Y ya la desbloqueamos O también podría ser Al revés Que nos enfrentemos A la Dark Signer Y que al final Ya regrese la Carly normal Y que esa sea La que desbloqueamos No sabemos Cómo lo vaya a manejar Konami Pero bueno Muy probablemente Vamos a ver a Ambas Carlys Dentro del evento De Carly Dark Signer Y esperemos que en el futuro Dejame en los comentarios Que es lo que opinan Por mi parte Eso será todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.